El club de baile Costa Blanca ha conseguido que más de 300 personas, entre aficionados, iniciados y expertos al baile, tomaran parte en el segundo encuentro de escuelas de baile de la Comunidad Valenciana, que se ha celebrado recientemente en el Hotel Cactus Albir de la Alfaz del Pi. Este año hemos contado más o menos unas 300 personas, por lo visto a la gente se ha ido corriendo la voz y le ha gustado esto de pasar un día bailando todos, aprendiendo nuevos ritmos. Viene gente de toda la Comunidad Valenciana, incluso de Albacete también, viene un grupito de 20 o 30 personas de Albacete, de Murcia también han venido 10 o 15 personas de Murcia, de Valencia habrán venido unas 40 o 50 personas, y bueno, en total sobre unas 300 personas. Yo calculo así que el 80% sería gente de escuelas de baile, que han venido de toda la Comunidad Valenciana y alrededores, y luego un 20% gente que ha venido a pasar el día bailando de la zona, seguramente de aquí de Alfaz o alrededores, ha venido a divertirse. Este encuentro estaba abierto a la participación de todos los que estuvieran interesados en aprender a bailar cualquiera de las modalidades que se habían programado, que eran salsa en dos, paso doble, swing de salón, merengue, sevillanas, cha-cha-cha, vals, tango argentino, rock and roll y bachata. Todos los talleres que se ofrecieron el sábado eran gratuitos y estaban impartidos por los profesores que habían venido desde las escuelas de baile de Valencia, Murcia, Albacete y Alicante. Este segundo encuentro contaba de nuevo con la colaboración de la Concejalía de Deportes, cuyo responsable, Óscar Pérez, estuvo presente en el acto de clausura del encuentro. En tan solo dos años se ha duplicado la afluencia de gente en esta segunda trovada de escuelas de baile. Entonces la verdad es que han pasado un día fantástico, muy divertido. Para mañana estaban comentando que van a hacer una excursión al faro de aquí del Albir y van a hacer un poquito el Wheel of Sundays albir. Y nada, y muy bien. La verdad es que bastante sorprendido, gratamente. Aparte, pues al final es un deporte que, como bien estábamos comentando antes, se puede realizar en pareja, que normalmente a lo mejor el marido está haciendo padel y la mujer baile, por ejemplo, y esto es algo que los dos en pareja pueden ir, bailar, disfrutar de esas clases y después el fin de semana aprovechar y dejar con la boca abierta a los amigos. Los profesores Ismael García y Carolina Marcet del Club Costa Blanca Valla han sido los promotores de este segundo encuentro que nació con la intención de acercar el baile a cualquiera que sienta verdadero interés por esta actividad. Tras el éxito de esta convocatoria, los responsables de la misma se plantean traer al Alfaz del Pi algunas de las grandes competiciones de baile deportivo de la Comunidad Valenciana. ¡Gracias! 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 Carlos y Claudia de Yo quiero bailar un poco, por favor. ¡Gracias! 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 Antonio Ima, de Murcia Musión, de Murcia. Pablo Miguel, del Club Ruta Branca. Bueno, y hacemos también la entrega de un preparatorio para Oscar Pérez. Gracias por ver el video.